Te damos la bienvenida a los Versus de Scanner, ¿qué artista es tu favorito? Te presentamos Luis Miguel vs. Cristian Castro Número 1. ¿Quién es más humilde? Luis Miguel casi no gusta de hablar con la prensa y cuando ha tenido que dar entrevistas, lo hace sin determinar nombres ni situaciones, pero sí pudimos ver en su serie que tiene rivalidad con Cristian Castro, pues lo hace ver como un envidioso. Por su parte, Cristian siempre ha mostrado admiración por Miki, incluso ha dicho que de jóvenes eran amigos y que después de Daisy Fuentes, el sol dejó de hablarle, siendo que él fue el que le había robado a la chica. Además, el gallito feliz siempre le ha dicho a Luis Miki que se una con los del género romántico para que puedan crear algo más grande. 2. ¿Quién crees que tuvo una infancia más tranquila? Luis Miguel tuvo una infancia bastante cruel, pues desde pequeño su padre lo obligaba a actuar en muchas películas y por las noches daba shows, hasta que un día le dijeron que tenía mucho desgaste mental y Luisito Rey decidió inyectarle sustancias tóxicas para que aguantara más. En ese sentido, Cristian Castro no sufrió, pues cuando era pequeño recibió el apoyo de su madre Verónica Castro y lanzó Gallito Feliz. Además, participó en algunas telenovelas, pero conforme fue creciendo, abandonó un poco el espectáculo para hacer una vida lo más normal posible. 3. ¿Quién tuvo el camino más fácil? Luis Rey era cantante, compositor y guitarrista, y a pesar de que tenía un éxito promedio, no era suficiente para él, pero cuando descubrió el talento de su primogénito decidió apoyarlo, o mejor dicho, explotarlo, pues empezó a pedirle favores a muchos influyentes, entre ellos Arturo Durazno, que era jefe de policía, y se dice que también era cabeza de narcotráfico, y pudieron conseguirle una presentación en el programa Siempre en Domingo. Por otro lado, Cristian Castro es hijo de Verónica Castro, que ya era una actriz con renombre cuando él nació. Pero no solo eso, sino que Cristian es hijo del loco Valdés, quien también ya brillaba en el espectáculo, y por si eso fuera poco, sus tíos eran Tintán y Don Ramón, dos personajes que también tuvieron gran éxito en la televisión mexicana. 4. ¿Quién tuvo la peor historia? Luis Miguel vivió con sus padres y sus dos hermanos, pero conforme el sol iba creciendo, él se distanció de su madre, pues Luis Rey lo llevaba de un lugar a otro en presentaciones, conciertos, firmas, grabaciones, etc. Así que casi no veía a su madre, y cuando lograban estar juntos era una convivencia tóxica, pues Marcela Basteri no estaba de acuerdo en toda la explotación de su hijo, y esa era una gran pelea con Luis Rey, quien finalmente hizo lo que quiso con Luismi. En el caso de Cristian Castro, no convivió con su padre, pues Verónica conoció a loco Valdés cuando él ya tenía una familia, y a pesar de tener un hijo juntos, Manuel permaneció con su esposa, desconociendo completamente a Cristian. El pequeño solo vio una vez a su padre, pero no había convivencia, así que él vivía constantemente en dudas sobre su origen. Fue hasta que creció y que tenía una carrera que empezó a convivir con Manuel Valdés, pero ya fueron pocos años. 5. ¿Quién vivió el peor trauma? Cuando El Sol tenía 16 años, se dio la noticia de que Marcela Basteri había desaparecido, y hubo muchos rumores de que había sido Luis Rey quien la mandó a desaparecer. Apoyando esta teoría, Andrés García dijo que Luis le había pedido el favor de ayudarle a quitarle la vida a Marcela, pero él no quiso. Avanzados los años, Luis Miguel contrató a un investigador para dar con el paradero de su madre, pero no encontraron nada contundente. En ese sentido, Cristian Castro sabía que su padre era famoso y lo veía en televisión, pero sabía que no podía convivir con él ni hablarle, y en muchas entrevistas confesó que él siempre quiso saber si su papá lo quería, necesitaba su abrazo y ver sus ojos. También necesitaba saber su versión de lo sucedido, pero fue hasta su edad adulta que pudo saber todo sobre su padre, y entonces intentó ser un hijo cercano. Pero al igual que Luismi, solo convivió con su padre por 16 años. Número 6. ¿Quién es mejor padre? Luis Miguel tiene una hija llamada Michelle Salas, pero en un principio él no la reconoció, pues pensaba que era muy chico para ser padre, y fue hasta que ella cumplió los 16 años que se hizo una prueba de ADN, comprobando que sí era su hija. Además, el Sol tiene dos hijos con Araceli Arámbula, pero con ellos no convive y ni siquiera da el pago de manutención, por lo que Araceli lo tiene demandado desde hace mucho tiempo. Cristian Castro tiene dos hijos con Valeria Lieberman y una hija con Paola Erazo. Él ha dicho que no quiere ser padre de tiempo completo porque le importa más su carrera, así que los pequeños están al cuidado de sus madres, y Cristian los visita de vez en cuando y pasa una generosa pensión a cada uno de ellos. Número 7. ¿Quién tiene el peor look? Luis Miguel ha tenido muy pocos cambios de imagen desde su juventud, pues su outfit es casi siempre traje de diferentes tonos y abrigos elegantes. Por su parte, Cristian ha tenido muchos cambios de look, pues ha teñido su cabello de amarillo, verde, rosa, morado, etc. E incluso se ha vestido de mujer y utilizado maquillaje, algo que el Sol parece que jamás hará. Pero los fans dicen que Cristian es más relajado y multifacético. Número 8. ¿A quién le va peor en el amor? Luis Miguel ha tenido muchas novias y la mayoría han sido famosas, por ejemplo, Mariana Yazbek, Isabela Camille, Stephanie Salas, Adela Noriega, Araceli Arámbula, entre muchas más. Y obviamente también se ha relacionado con mujeres que no son del mundo del espectáculo. En el caso de Cristian, lo que tienen en común sus novias es que son de América Latina, pero no se le ha relacionado con muchas mujeres del espectáculo, pues ellas han sido modelos, actrices en ascenso o se dedican a otras profesiones como la abogacía o bienes raíces. Un dato muy importante es que Cristian ya se ha casado con tres de ellas, mientras que Luis Miguel nunca se ha casado. Hemos llegado al final de este versus. Es momento de que nos digas quién es tu favorito. Nos vemos en el siguiente video.